Sustraendo H, Economía Vamos a preparar los asientos de ajuste Y ojo amigos, cuando tratamos con materias de números como estadística, matemática, contabilidad o incluso en la vida real A veces hay diferentes caminos para darle solución a un mismo problema Hay personas que se complican empleando métodos complejos para echar una solución Mientras que por otro lado existe un grupito de personas geniales que emplean métodos simples, sencillos, que funcionan y que te llevan al mismo resultado Y para qué complicarse la vida con cosas complejas Así que vamos a hacer esto simple Entonces quiero que prestes atención a esto El ciclo contable de una organización inicia con el libro diario Los registros en el libro diario se traspasan al libro mayor Con los saldos en las cuentas en el libro mayor Se prepara la balanza de comprobación Y a partir de la balanza de comprobación se desarrollan los estados financieros Estado resultado y balance general Pero antes de desarrollar estos estados financieros Muchos de los saldos de las cuentas en la balanza de comprobación se deben de poner al día Y esto es lo que conocemos como proceso de ajuste El proceso de ajuste inicia con el mismo libro diario Pero se aplican los asientos de ajuste Entonces el libro diario con los asientos de ajuste Actualiza las cuentas en el libro mayor Con las cuentas actualizadas en el libro mayor Preparamos la balanza de comprobación ajustada Y preparamos los estados financieros ajustados a la realidad Por favor presten atención a esto Un asiento de ajuste impacta en los estados financieros Es decir, un asiento de ajuste Afecta al menos una cuenta de estado de resultado Ingreso o egreso Y una cuenta de balance general activo o pasivo A ver, estas cuentas se van a poner al día mediante 5 tipos de ajuste Primero, gastos pagados no causados Dos, depreciación y amortización Tres, gastos de vengados Cuatro, ingresos de vengados Y cinco, ingresos no de vengados Déjame traerte un ejercicio ¿Qué tenemos? El libro diario El libro mayor Y la balanza de comprobación sin ajustar Y nos toca aplicar todo el proceso de ajuste Así que vamos a darle Aquí, la balanza de comprobación sin ajustar Al 31 de diciembre del 2023 Mostra todas las cuentas utilizadas por la empresa NIC-CA Durante el periodo Vamos a ubicar las cuentas de gastos pagados no causados A ver, esto de gastos pagados no causados Son gastos pagados por adelantado Aquí podemos ver dos cuentas de gastos pagados por adelantado Suministros de oficina Y rentas pagadas por adelantado Y aquí en el libro diario podemos ver que la empresa El 3 de diciembre del 2023 Compró a crédito 600 dólares en suministros de oficina Y lo que está raro es que la balanza de comprobación Al 31 de diciembre de este mismo año Aún refleja el mismo saldo de 600 dólares Como si no se hubiese utilizado ningún suministro de oficina durante el mes Y es claro que sí debe utilizarse Por tanto, este monto necesita ajustarse a la realidad Y para ello, debemos saber cuántos suministros de oficina se utilizó durante el mes de diciembre Y eso es muy fácil Contamos la cantidad de suministros de oficina que queda en el depósito Vamos a suponer que quedan 320 320 dólares en suministros de oficina Entonces comparamos Los 600 dólares que se compraron el 3 de diciembre Menos los 320 dólares que están disponibles Esto va a ser igual a 280 280 dólares es la cantidad utilizada durante el mes de diciembre en suministros de oficina Y con esta información vamos a preparar el asiento de ajuste Este es el asiento número 14 Que al 31.12 del 2023 Tiene un gasto al suministro de oficina Esta es una cuenta de gasto que aumenta por 280 Y disminuye la cuenta de suministros de oficina Que es una cuenta de activo que disminuye por 280 Dejamos la nota Suministros de oficina utilizado durante el mes de diciembre ¿Y qué creen? Se corroboró esta teoría Un asiento de ajuste impacta por lo menos Una cuenta de estado de resultado Y una cuenta de balance general La teoría y la práctica tienen que ir en armonía Ahora fijen su atención acá La cuenta de renta pagada por adelantado Tiene un saldo de 4.000 dólares Y en el libro diario podemos ver el origen de este saldo Fue un pago anticipado el 2 de diciembre por 4 meses de alquiler En palabras simples se pagó el mes de diciembre Enero, febrero y marzo De modo que la mensualidad es de 1.000 dólares ¿Ok? Pero lo que no está ok Es que el saldo de renta pagada por adelantado Al 31 de diciembre Es de 4.000 dólares Porque este es el último día del mes de diciembre Y debemos disminuir la renta del mes de diciembre Que ya se consumió Recuerden Un activo que se consume Es un activo que se convierte en gasto ¿Está claro? Bueno, vamos a hacer el asiento de ajuste Al 31 de diciembre del 2023 Tenemos gasto por renta Que es una cuenta de gasto que aumenta por 1.000 Y disminuye la cuenta de renta pagada por adelantado Que es una cuenta de activo Por 1.000 Dejamos la nota Renta del mes de diciembre Bueno, ahora las cuentas de depreciación Y amortización Están relacionadas con la pérdida de valor Que sufren los activos duraderos Y el libro diario nos revela Que el 5 de diciembre del 2023 El negocio recibió un aporte de capital Representado por mobiliario Por un valor de 20.000 dólares Y ojo Este activo De mobiliario Pierde valor Por el simple paso del tiempo Por el desgaste O por el uso Entonces debemos registrar Esta pérdida de valor Y vamos a usar el método De línea recta Así que diremos Que este mobiliario Tiene una vida útil de 5 años Y su valor residual Es de 2.000 dólares Entonces usamos esta fórmula La fórmula de línea recta Y decimos que la depreciación Va a ser igual al valor del bien Que son 20.000 dólares Menos el valor residual Que es 2.000 dólares Y lo dividimos entre la vida útil Que son 5 años La depreciación anual de mobiliario Es 3.600 dólares De modo que para saber el gasto De depreciación mensual Vamos a dividir estos 3.600 dólares Entre los 12 meses Y esto es igual a 300 Este es el gasto De depreciación de mobiliario Para el mes de diciembre Entonces tenemos El asiento número 16 El asiento de ajuste Al 31 de diciembre del 2023 Registra gastos por depreciación Que es una cuenta de gasto Que aumenta por 300 Y la cuenta de depreciación Y la cuenta de depreciación acumulada Mobiliario Es una cuenta de contractivo En 300 Depreciación de mobiliario En el mes de diciembre Miren esto El terreno Es otro activo duradero Sin embargo Sin embargo el terreno No se considera un activo depreciado La cuenta de terreno No sufre depreciación Ahora bien Ojo con esto El 13 de diciembre del 2023 La empresa adquirió este terreno Y pagó 75% Al contado Y el otro 25% Lo financió con deuda Firmó documentos por pagar Cuando una empresa Financia la compra de activo con deuda Esto normalmente genera El pago de intereses Para este caso Toca pagar el interés Dentro de un año Y ojo Aunque el negocio No realice el pago De estos intereses Si debemos registrar El monto De estos gastos De intereses Causados Al cierre Al 31 12 de 2023 Así que Vamos a realizar El siguiente Asiento de ajuste Al 31 De diciembre Del 2023 Vamos a asumir Que un mes de gasto Por intereses Equivale a 20 dólares Entonces tenemos Gasto por interés Que es una cuenta de gasto Que aumenta Por 20 Y como este dinero Aún no sale Pues tenemos Un interés por pagar Esta es una cuenta de pasivo Que aumenta también Por 20 Dejamos la nota Para acumular Pagos de intereses Esto es lo que conocemos Como un gasto de vengado Es un gasto Que está pendiente Por pagarse Ahora Miren esto La cuenta de gasto Por salario Registra un saldo De 2.400 Y si buscamos En el libro diario Podemos ver Que la empresa NICCA Pagó a sus empleados El 15 de diciembre Esta cantidad Y lo que está pasando Aquí Es que la empresa Paga a sus empleados Un salario De 4.800 dólares Mensuales Lo que paga La mitad El día 15 Y la otra mitad El primer día Del mes siguiente Es algo raro Este pago Pero bueno Aquí está el calendario De diciembre Y enero Y estos son Los días de pago Durante diciembre NICCA Paga la primera quincena El 15 de diciembre Y se realizó Este asiento Que es el que muestra La balanza De comprobación El segundo pago Es de 2.400 dólares Y ocurrirá El primero de enero Del 2024 El segundo pago El primero de enero Gracias por ver el video.